GRD Multimedia presenta Es tiempo de música, prepárate para escuchar los mejores éxitos alternativos Iván Cuevas te acompañará durante la siguiente hora descubriendo lo mejor del mundo independiente Esto es, Tiempos Alternativos Hola que tal amigos, como están, sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos Este es el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa Mi nombre es Iván Cuevas y en el programa de esta semana vamos a estar escuchando a una banda estadounidense de folk rock Quienes desde su debut en el año 2012, pues nos han estado entregando grandes éxitos musicales Se han hecho de una fanaticada bastante devota Quienes aman sus producciones musicales por lo cálido que llega a sus corazones Su música ha llegado a películas como Los Juegos del Hambre A bandas sonoras como Silverlings Playbook Y pues vaya que han sido nominadas en varias entregas de Grammy a Mejor Artista Nuevo Mejor Álbum Americano, entre muchas otras cosas Voy a hablar de The Lumineers esta semana La banda conformada por el dueto de Weasley Schultz y Jeremiah Freights Quienes esta semana, pues vamos a traer su historia además de lo que sería su última producción discográfica Así que quédense con nosotros aquí en Tiempos Alternativos Y bueno, pues vamos a darle de lleno a hablar de The Lumineers Como les mencionaba, pues es una banda de folk rock estadounidense Quienes en el 2012 nos entregaron su álbum debut homónimo Y como les mencioné también, es un dueto musical Pero no siempre fue así Si bien originalmente la banda se conformaba por Weasley Schultz y Jeremiah Freights Quienes hasta la fecha conforman la banda de The Lumineers Hubo un tiempo en el que eran más integrantes Llegaron a formar parte de The Lumineers, Nayla Pekarek, Maxwell Hughes, Ben Weimaki y Jan Van Dyck Ellos eran como toda la integración de la banda Quienes con el tiempo se fueron separando algunos de mejor manera que otros Por ejemplo, al inicio de su carrera musical Jay Van Dyck demandó a la banda porque no se le dio suficiente crédito en sus primeros años de éxito Después ya los restantes miembros de la banda le dieron crédito a Jane Van Dyck Y aunque a lo mejor no se fue con un buen sabor de boca Pues ya se quedó como que esa ruptura entre los integrantes La más reciente salida fue la de Nayla Pekarek Quien había formado parte de los primeros tres álbumes Creo yo Que sería el álbum de The Lumineers, Cleopatra y el tercer álbum Y ya para este 2022 pues ella ya no formaría parte del álbum de Brightside Del cual estaríamos hablando más adelante Así que pues este sería como ya la formación final de esta banda De Weasley Schultz y Jeremiah Freitz Así que ahora vamos a hablar un poquito de su historia Porque la verdad tienen una historia bastante interesante Y es que como muchas otras bandas ven en Nueva York una oportunidad para el éxito Porque la escena musical de Nueva York es una escena muy intensa De ahí han salido grandes artistas Y pues la banda de The Lumineers Quienes originalmente tenían otros nombres Como Free Beer, Six Chick, Weasley and Jeremiah Pues tenían la intención de crear su música ahí Sin embargo pues algo que tienen que saber de Nueva York Es que es un lugar muy caro para vivir Tenían tres trabajos y ni así podían acompletarse la renta Entonces llegó un punto en el que ninguno podía pues dedicarse completamente a pues vivir de la música Y pues era algo que ellos querían pues dedicarse A dedicarse a la música, a vivir de la música Y pues en algún punto tuvieron que decidir Bueno tenemos que mudarnos de ciudad Porque aquí en Jersey Que pues era donde era como el lugar donde también tocaban mucho En New Jersey pues no, no estaban pegando Así que de entonces decidieron mudarse a lo que sería Denver, Colorado Su nuevo hogar en el que pues ahora despegarían su carrera musical También otro detalle interesante de estos primeros años de The Lumineers Es el origen del nombre de la banda Y es que en una de sus presentaciones en la ciudad de Nueva Jersey Es que ellos pues se presentaron pues un día de la semana Y el presentador tuvo un error Iba a presentarlos a la banda Pero tomó el itinerario de la siguiente semana Y la siguiente semana a esa misma hora se presentaba la banda de The Lumineers Así que así fue como por accidente Ese presentador les dio el nombre Que después ya ellos se apropiaron Y con respecto a su lanzamiento a la fama Pues ya en Denver ellos empezaron a formar parte de la escena musical de esa ciudad Y poco a poco comenzaron a publicar música Dato curioso es que pues el dueto de Schultz y Freitz Consiguieron a la chelista de Neila Pekarek Mediante un anuncio de Yahoo ¿Recuerdan esas épocas en las que el sitio web de Yahoo Pues era un poco más relevante? Pues así publicaron un anuncio Y consiguieron la integración de esta artista Ya cuando publicaron su álbum debut en el año del 2012 Llamaron la atención de muchas personas Muchos productores y miembros de la comunidad artística y musical de Estados Unidos En particular el más destacable es John Richards El DJ del programa matutino de KEXP allá en Seattle El cual pues quedó encantado en particular con la canción de Ho Hei El cual pues lo encontró entre un montón de CDs Y lo puso pues como no tienen una idea en la estación de KEXP allá en Seattle Que es una de las estaciones más importantes de música en Estados Unidos Y le dio tanto despegue Los hizo una sesión en vivo a la banda Y a partir de ahí pues fueron muy reconocidos Ya no nomás en Estados Unidos a nivel internacional Su música empezó a salir en diversas series de televisión Y bueno pues ¿Qué les parece? Si a continuación escuchamos un poquito de esta música de sus primeros años Que esta canción que vamos a escuchar a continuación Se llama Suburn Love De su primer álbum titulado The The Lumineers Ya que sabes que estás escuchando tiempos alternativos Así que súbele a la música Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gustan Y bueno nos quedamos platicando un poquito Sobre la carrera musical de The Lumineers Y la verdad es que gran parte del éxito Se lo debemos a pues KEXP Quienes les hicieron su sesión en vivo a la banda The Lumineers Destacando mucho el éxito de su primer sencillo de Ho Hei El cual se volvió un éxito viral Allá en el año del 2012 Y generalmente esa es la canción Por la cual reconocemos a la banda The Lumineers Sin embargo La banda no se quedó en un one hit wonder Definitivamente Y es que después del año 2012 Cabe destacar que su álbum debut es un álbum excelente Y luego en el 2016 sale el álbum de Cleopatra Un álbum que fue creo yo Uno pudiera pensar que ese iba a ser su punto top en su carrera Pero parece ser que este año 2022 Pudimos encontrar si no es un igual Quizás algo que pudiera llegar algo poquito mejor Y es que vamos a hablarlo El álbum de Cleopatra Es algo que dista mucho en calidad A su primer álbum De The Lumineers del 2012 El álbum de Cleopatra Es un álbum que Está tan bien hecho O sea las canciones son geniales Son sumamente sobrias Tienen este sentimiento cálido En cada una de sus canciones Cuentan una historia muy compleja Y detrás de cada canción Hay un sentimiento muy intenso En particular porque hablan de la vejez Hablan de aspectos sobre anhelos Sobre amor Y sobre todo tienen una coherencia No puedo decir lo mismo del álbum 3 Sin embargo Ahora este año 2022 Que hemos recibido el álbum de Bright Side De The Lumineers Creo yo que hemos vuelto a la andada Porque este álbum Pues si bien No sé si decir si es mejor o no Creo que aquí Lo importante es decir Que hemos vuelto a A recibir una gran producción De The Lumineers Pues en definitiva Creo yo que es importante Destacar estas grandes canciones Que recibimos Por ejemplo Pues el álbum De la canción de entrada Que es Bright Side Es una excelente balada Con tonos rock Eso sí Algo que Cleopatra tiene Que no tiene Sus otros álbumes Es que es un álbum muy folk Sin embargo Bright Side Retoma estos tonos más rock Que no tenían otros álbumes Y creo yo que ese ya es un cambio ¿No? Algo que podemos destacar De esta nueva producción Es que vamos a encontrar Tonos un poco más pesados Por así decirlo Para estándares de la banda ¿No? Y es que eso yo creo Es algo Pues bueno Es algo El no ver Este estancamiento O esta comodidad Que de repente Vemos en algunas bandas ¿No? Que tienen un trabajo Muy bueno Y que se dedican A simplemente replicarlo ¿No? Aquí no Aquí vemos que Dentro de un mismo género Pueden dedicarse A utilizar nuevos instrumentos A agarrar un género Que pues ya están Muy bien adiestrados en él Y agregarle nuevas tonalidades Este es el caso De Bright Side Quienes ahora deciden Pues tratar con el folk rock Que les sale muy bien Debo decirlo Canciones como Birthday O Never Really Mine Son grandes Destacados De este álbum Que también debo decirlo Es un álbum muy corto Es un álbum de 30 minutos Por lo cual Pues hay que ser Muy concisos Con lo que tienen que decir ¿No? Muchas veces Hacerlos largos No significa hacerlos mejor Pero en el caso De The Lumineers Ahora sí que decidieron Irse a lo certero ¿No? Un álbum corto Pero pues muy claro Con lo que tiene que decir ¿No? Así que En definitiva The Lumineers Nos entregaron Un álbum excelente Este año 2022 Que va a dejar Mucho de que hablar Ahora que pues ya estamos Llegando al final De este año 2022 Y nos vamos a ir Recordando estas Grandes canciones Como Bright Side Birthday Never Really Mine Roller Coaster Entre otras Grandes canciones Que pues se quedarán Ahora para la historia De The Lumineers Y es que Pues los videos musicales No se quedan atrás Yo los invito A que revisen Esta gran discografía Que pues ya se agrega A la gran lista De éxitos De The Lumineers Por lo pronto ¿Qué les parece Si a continuación Escuchamos este éxito Que se llama Birthday Del álbum De Bright Side De The Lumineers Ya saben que están Escuchando Tiempos Alternativos Así que Súbale a la música Y ya estamos de regreso Aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando De los temas Que más te gustan Y bueno Llegó el momento De hacer esta recomendación Que te hago programa Programa Sobre 5 éxitos Esenciales Que te hago Sobre nuestros Artistas de la semana Y es que En este programa Cuando hablamos De The Lumineers Nos toca hablar Sobre estas Baladas románticas Que muchas veces Terminan siendo Utilizadas En incontables bodas Pero bueno Ahí les va Una declaración Que me parece Muy interesante De pues uno De sus Integrantes principales Y es que Wesley Shulls Dijo en una ocasión Que muchas de sus canciones Son en realidad De desamor Así que Les parece Muy triste Que mucha gente Utilice sus canciones En bodas En vals Y pues no quiere Romperle el corazón Pero pues muchas De esas canciones En realidad Son de desamor Pero bueno Que les parece Si empezamos Con esta lista Y arrancamos Con el éxito Pues más conocido Que es La canción De Ho Hei Que pues Fue ese sencillo Que los lanzó A la fama Y como bien dije Es una canción Que es muy utilizada En las bodas Y aunque dice Cosas muy bonitas El sentido De esas cosas Muy bonitas Que dice Son en cuestión De ruptura De corazón Y de desamor Así que si las quieren Utilizar para Dedicársela a alguien Piénselo dos veces Así que Ya lo saben En la quinta posición Ho Hei De su primer álbum De The Lumineers Y en la siguiente posición Esta nueva canción De su último álbum Titulado Birthday Así que Esta canción Se llama Birthday Del álbum De Bright Side Para que sepan Que este es un muy buen álbum Se los recomiendo Escuchar completito De cabo a rabo Porque está excelente 30 minutos No es un álbum Muy largo Así que Pues a veces Es mejor entregar Pues calidad Antes que cantidad Así que Birthday destaca Por su buena calidad Ya lo saben Esta nueva producción En la cuarta posición Y luego Nos regresamos De nuevo A su primera producción Con Stubborn Love Este segundo sencillo Que sale de su álbum Debut Que también A lo mejor Queda muy opacado Porque realmente Su primera producción Casi nadie Le ha escuchado Completa A excepción De Jorge Pero Stubborn Love También es una excelente canción Y fue con la que Arrancamos el programa De hecho Y luego En la segunda posición También está la canción De Ophelia Que no muchos lo saben Pero Los videos musicales Del álbum De Cleopatra Son Tienen una historia Conectada Y Está muy interesante Ver como la gente Descifra el significado Oculto De estos videos Así que Yo les invito A que se den una revisada Los videos A ver si pueden encontrarle El significado oculto Que hay detrás De Ophelia Y otras canciones más Del álbum Del 2016 De Cleopatra Y en la primera posición Esta canción Que yo creo Es mi favorita De toda la banda También del álbum De Cleopatra Que se llama Sleep on the floor Esta canción Melancólica Romántica Con toques Muy bonitos Que te harán sentir Un momento Bastante cálido Así que ya lo saben Si se sienten románticos Pues vamos a escuchar Esto que se llama Sleep on the floor De la banda De The Luminers Porque es tiempo de música Y son tiempos alternativos Así que Suben a la música Y ya estamos de regreso Aquí en tiempos alternativos Para seguir hablando De los temas Que más te gusten Y llegó el momento De hablar De Arctic Monkeys Esta banda Que siempre deja Mucho de que hablar Y esta ocasión No es la excepción Vamos a hablar ahora De su nueva producción musical Titulada The Car Y es que Si quieren escuchar La historia completa De la banda Pues los invito A que se den una vuelta Por nuestro Perfil de Spotify Y otros más Que tenemos Programas Grabados De tiempos alternativos Para que vean Nuestro programa Dedicado a hablar De la trayectoria musical De los Arctic Monkeys Y pues bueno Ahí estaremos hablando Un poco De su trayectoria musical Su historia Y unas cuantas curiosidades más Así que Ahí les dejo Esa recomendación Por lo pronto Vamos a centrarnos En el tema Del día de hoy Que es Su nueva producción Musical Y es que Desde el 2018 Para acá Ha habido Bastante controversia Con respecto A la banda Y es que Ha habido un cambio Pues muy drástico En su estilo musical Y no a todos Les ha gustado Y es que Si nos remontamos A su origen Vámonos al 2006 Su año En el que debutaron Cuando publicaron Whatever people say I am That's what I am not Ese fue Su álbum debut Y con eso Iniciaron una carrera Como una banda De rock Alex Turner El líder de la banda Pues en definitiva Es el estereotipo De una estrella De rock Moderna Si bien Sigue manteniendo Como la esencia De lo que es Una estrella del rock Si bien No tanto Con los excesos Es lo que Representa La estrella del rock Moderna El estilo Las miradas El glamour Y eso Le da Esa identidad Por así decirlo A lo que es la banda Y también Lo reflejaba mucho En su estilo musical Su siguiente Álbum En el 2017 Favorite Worst Nightmare También era un álbum De rock Habum 2009 Suck It and Scene En el 2011 Y por supuesto El álbum Estrella Del 2013 Su álbum AM Estas Como Pues trayectoria musical Era de una banda De rock Pura Al más estilo Sin embargo Pasan una Pues como un hiatus Muy grande Entre el 2013 Y el 2018 En el que no se escucha Nada muy relevante De la banda Y cuando regresan Regresan con esta nueva producción Que se llama Tranquility Base Hotel En Casino Que llega Con un nuevo estilo musical Completamente diferente Sigue siendo Un rock Pero un rock Muy rebajado Con unos tonos Un tanto Funk Y con una Pues tonalidad Hasta un Muy Hasta muy baja Muy sexy Muy lenta Que ahora sí Que le da mucho honor Al título del álbum Tranquility Y en base Que es como La temática De este nuevo estilo Que tenía Arctic Monkeys Y me pareció bien Me pareció que llegó En el momento adecuado Esta era mi perspectiva En su momento A muchos No les pareció Querían que continuaran Con esa temática De rock Que tenía la banda Con esa Pues Con ese proyecto Que habían emprendido Desde el año 2006 Sin embargo Pues La banda liderada Por Alex Turner Dijo ¿Saben qué? Pues no Hay que reinventarnos Y creo yo Que está bien Sin embargo Fue una Un paso Que dio bastantes Opiniones mixtas ¿No? Y con este año 2022 Llega The Car El nuevo álbum Que solo sirvió Para reafirmar Más Su paso En esta Nueva identidad Que buscan hacerse ¿No? De una banda Que ahora quieren Pues más que Representar El rock puro Pues es una banda Que representa La música alternativa Ahora sí Que de una manera Muy propia De hacer música ¿No? Porque The Car Y Tranquility Bass O The Don't Casino Son álbumes Que se dedican A explotar musicalmente Pues el talento De Alex Turner En lo que sería La composición Ambos tienen Grandes tonalidades Que difieren mucho De trabajos anteriores Son más complejos Definitivamente Y eso es lo que Creo yo Destaca más De esta nueva etapa De The Arctic Monkeys ¿No? Que por ejemplo En el álbum De AM Que fue como Lo último Que vimos Antes de esta nueva etapa Es que eran Digamos Canciones No sencillas Pero sí Muy concisas En lo que respecta Al rock ¿No? Había un chiste ¿No? Que cualquiera Que le interese Tocar música Y tenga su primera banda Va a tocar Canciones De Arctic Monkeys ¿No? Y de cierta manera Es porque No presentan Mucha dificultad Pero ahorita no Ahorita ya Estas nuevas canciones Tienen más Producción detrás Tienen más arreglos Y creo yo Que solo refleja Un poquito más La idea Que hay detrás De Alex Turner De darle más Complejidad A su trabajo Porque Creo yo Que es como El paso Hacia adelante Que quiere hacer ¿No? En lugar de Hacer cosas Más simplistas Busca hacerlas Más interesantes ¿No? Y en Tranquility Vice Hotel Casino A lo mejor Fueron hasta Un poquito Aburridas Pero con The Car Logra acertar Con muchas De esas canciones ¿No? Entonces Por ese lado Así está La controversia Así está El tema Con De los Arctic Monkeys Y con Sus fans Que pues En un momento dado Se dividieron Pero creo yo Que ahorita ya La gente Que los escucha Son la gente Que les gusta Su trabajo ¿No? Sea cual sea Lo que vayan a entregar Así que ¿Qué les parece? Si a continuación Escuchamos Esta canción Del nuevo álbum De los Arctic Monkeys Que se llama I'm quite where I think I am Así que ¿Qué les parece? Si le suben a la rabia Porque esto es Arctic Monkeys En tiempos alternativos Así que Súbela a la música Y ya estamos de regreso Aquí en tiempos alternativos Para seguir hablando De los temas Que más te gustan Y bueno Ahora vamos a darle De lleno A la reseña De la nueva producción De los Arctic Monkeys De The Car Y es que Como les decía En el bloque anterior Este nuevo álbum Pues ya Está siendo entregado A un público distinto ¿No? Un público que ya De cierta manera Anticipaba Que el nuevo estilo De los Arctic Monkeys Ya era algo permanente Y en efecto Llegó The Car Y ya la gente Sabía Que era lo que iba a recibir Y cuando llegó Esta nueva música Pues dio un paso Bien acertado Entonces Los fans Pues ya esperaban Este estilo Funk rebajado Con tonos bastante elevados Que simplemente Se acentuaron Cuando la gente Los escuchó A lo que me refiero Es que cuando Prendieron el álbum De The Car Pues la gente No se sorprendió Era una manera En la que la gente Ya anticipaba Que iba a ser Simplemente mejorado Este nuevo estilo Musical que Alex Turner Y compañía Habían implementado En su álbum Del 2018 Así que Como les mencionaba Pues en efecto Eso pasó Todas las canciones Que publicaron En Tranquility Base Hotel and Casino Pues fueron Como un experimento Un experimento En este nuevo Cambio musical En esta reinvención De los Arctic Monkeys Y pues eran como Pasos en la tiniebla No tenían una dirección Sensata para donde ir Y ahorita ya Ya saben Que es lo que quieren A donde quieren dirigirse Y en efecto Los críticos Lo demuestran He visto Portales en internet Que le han dado Diez perfecto A la producción Discográfica Otros que Simplemente Lo adoran Lo van a poner En lo mejor Del año 2022 Y que de una vez Les digo Que va a quedar Marcado como una De las mejores Producciones De la banda Que va a estar A la par De Fluores En Adolescent Que va a estar A la par De todo el álbum De todo el álbum De AM Y pues Favorite World's Nightmare Definitivamente También va a estar Como esos tres álbumes Entonces yo digo Que toda esta producción Definitivamente Dio un paso acertado La gente está hablando De él Si bien a lo mejor Ya no logra El espectáculo Mediático Que logró En su momento Digamos En el momento De mayor popularidad Allá en el año Del 2013 2014 Pero sigue haciendo Sigue dando De que hablar Sigue teniendo Un gran número De fans Y se demuestra En sus reproducciones La canción Con más escuchas Tiene 34 millones Y eso es Eso es algo Que no cualquiera Lo hace O sea Eso solo Lo logran Los mejores artistas Y esto Solo demuestra Que The Arctic Monkeys Sigue siendo Uno de los mejores Artistas Que hay en la actualidad Las mejores bandas Que tenemos Y que continúan Entregando Grandes éxitos Y demuestran Que no van En decaída Que simplemente Pues necesitaban Tiempo para Acomodarse A los nuevos cambios Yo me quedo Con canciones Como Body Paint The Car Ain't Quite Where I Think I Am Y pues Entre otras También estaría There Better Be A Mirrorball Canciones que les recomiendo Muchísimo Porque son canciones Potentes Que son canciones Muy Fuertes Para pues Demostrar Que en este Nuevo estilo musical Más sensual Que tiene Arctic Monkeys Saben hacerlo Muy bien Y al mismo tiempo Generar ese Como sentimiento De fuerza Que tenían en el álbum De AM Y yo les dejo Con esta reseña Y por supuesto Les recomiendo Este álbum Completo A continuación Vamos a escuchar La canción De Body Paint Del nuevo álbum De Arctic Monkeys Así que Es tiempo de música Y son tiempos alternativos Así que Súbete a la música Y ya estamos de regreso Aquí en este Beat alternativo De esta semana Y es que Ahora vamos a hablar Sobre un tema Que me interesa Bastante Y es el tema De las reseñas En esta ocasión Vamos a hablar Sobre la gran diferencia Que ha habido En los últimos años Sobre las opiniones De los críticos profesionales Y sobre la audiencia Porque si hay algo Que nos ha permitido Las redes sociales Es que La gente La audiencia El consumidor Permita dar su opinión Su reseña Su crítica Hacia las producciones O sea Tú ves una película Y hasta le puedes poner Cinco estrellas Dos estrellas Un pulgar arriba Un pulgar abajo Si te gustó No te gustó No Eso es algo Que nos ha permitido Las redes sociales Algo que no pasaba Antes del internet Tú ibas al periódico Veías la crítica De una película Y ahí tú basabas No si era buena o no Hoy en día Pues ya tenemos Como estas dos vertientes Los críticos profesionales Y la audiencia Y de hecho Muchas páginas Se dedican Como a recopilar Ambas Está el ejemplo De Metacritic Y Rotten Tomatoes Que por un lado Metacritic Lo que hace Es que Promedia Digamos El total De los críticos Profesionales Y el total De la audiencia Pues como ven Que en estos últimos años Cada vez Es más amplia La diferencia Entre la opinión De los críticos Y la opinión Del público O sea que Por cada producción Que los críticos Ponen como muy buena El público La pone como muy mala Y también Pasa al revés Por cada producción Que el público Pone como muy buena Los críticos La califican Como muy mala Pasa en todo En películas En música En series En videojuegos Ustedes lo nombran Y está sucediendo esto Y bueno ¿A qué se debe Este efecto? Porque como A partir de años Como desde el 2011 Ha empezado a haber Como esta diferencia Tan marcada Déjenme les explico Que a partir de ese año Empezó a suceder Un evento Un fenómeno Muy interesante Y es que Del lado del público Empezó a surgir Esta práctica Ahora muy común Que se llama El review bombing Que no es otra cosa Más que cuando El público Decide hacer Un acto mediático De atacar Una producción ¿No? Por ejemplo Tomemos el caso De esta serie De televisión reciente De Marvel Que se llama Miss Marvel En la cual La gente Pues no le agradaba Mucho la idea De una super heroína Pakistán Y empezaron A ponerle Calificaciones Muy bajas De una estrella Que pues no es Muy justificado Simplemente querían Que bajara mucho La calificación De la serie Cosa que Del lado de los críticos Fue al revés Es de las series Mejor calificadas De todo Marvel Entonces ¿Qué es como que Aquí el objetivo? Del lado de los críticos Hay otro problema Porque en los críticos Tanto en la música Como en todos los medios Se ha hecho un estudio En años recientes Que indica Que los críticos Están siendo más laxos Con sus críticas Por ejemplo Una producción musical Que a lo mejor No es tan buena Se les dan calificaciones De 9 De 8 Que en años anteriores Les hubieran puesto Un 7 Un 6 A lo mejor Un 7.5 Pero a lo que voy Es que Hoy en día Con tal de que No sean criticados Las críticas Cosa curiosa Pues ponen Calificaciones Más favorables ¿No? Entonces Esto ha sido un problema Porque por un lado Los críticos Pues cada vez Van poniendo Mejores y mejores Notas Mientras el público Va poniendo Peores y peores Notas Entonces por eso Se ha hecho Una división Y esto va muy Acorde a Una opinión mía Que tengo Que las críticas No deben ponerle Números Porque en el mundo Del arte Pues no hay manera De poner una Ponderación O sea ¿Cómo puedes decir Que un álbum musical Tenga un 10 Que tenga un 7 O sea Que Que cosa De ese álbum Te va a dar Un punto O sea Es acá La nota El ritmo Te va a dar Dos puntos Extra Que no hay Realmente una nota Es algo Completamente Subjetivo Por eso Yo en mis reseñas Ya no doy O nunca Me pongo a dar Algo que sea Completamente Cerrado ¿No? Solo doy una Extensa crítica Del álbum Una recomendación Una reseña Pero sin dar números Sin dar estrellas Sin dar pulgar arriba Pulgar abajo Algo que sea Completamente abierto Para que ustedes Se den su opinión Pero bueno ¿Quién soy yo Para decirlo? Y ustedes Para escucharlo Mi nombre es Iván Cuevas Y nos estaremos Escuchando La próxima semana En punto De las 11 de la mañana En Antena 102.5 Recuerden que este Y otros programas Se quedan grabados Para que puedan ser Escuchados en todas Las plataformas De podcast Incluyendo Spotify Y YouTube Recuerden seguirnos En todas las redes sociales Nos encuentran Como Arroba Tiempos Alternativos Yo me despido Y los dejo Con esta canción Del nuevo álbum De los Arctic Monkeys There better be a Mirrorball Así que Hasta la próxima GRD Multimedia presentó Acabas de escuchar Tiempos Alternativos Nos escucharemos La próxima semana Con mucho más Del Mundo Independiente Por Antena 102.5 Adiós 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 Adiós